en el día de hoy vamos a preparar una deliciosa albóndiga con crema de leche y leche de coco ya la tenemos sazonada la estamos dejando reposar por una hora para comenzar con el proceso empecemos y mis amores pusimos el calderito con el aceite para comenzar a primeramente a freír nuestras albóndigas y ahí vamos en el proceso vamos a echar un poquito de aceite para comenzar el proceso de nuestras albóndigas a la crema de leche con coco y leche de cremada ya machacamos un chin de ajo con orégano lo vamos a echar le vamos a echar ahora la cebolla vamos a proceder ahora a echar las albóndigas disculpen la bulla vamos a echar la crema de leche ya tiene su leche de coco pensé que estaba grabando así que miren qué linda se ve y lo rico que huele mis amores así quedan otra deliciosa albóndiga hecha en crema de leche de cremada y coco leche de coco miren qué lindo se ve y lo delicioso que sabe y que huele no se te olvide suscribirte dale like si te gusta y comentar y compartir bendiciones dios te bendiga